Los espárragos son un alimento delicioso y nutritivo que pueden brindar numerosos beneficios para las personas mayores de 50 años. Estos vegetales son ricos en vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes contribuyendo a la salud y el bienestar en esta etapa de la vida. En este vídeo, conoceremos en detalle los beneficios que los espárragos aportan y cómo pueden ser incorporados en la dieta diaria. Los espárragos y su efecto antioxidante Los antioxidantes son sustancias que ayudan a combatir los radicales libres en el cuerpo, los cuales pueden dañar las células y contribuir al envejecimiento y desarrollo de enfermedades crónicas. Los espárragos contienen compuestos antioxidantes como los flavonoides y el glutatión, que pueden ayudar a proteger a las personas mayores de 50 años contra estos efectos negativos. Consumir espárragos regularmente puede contribuir a la prevención de enfermedades cardíacas, cáncer y otras condiciones relacionadas con la edad. Los espárragos y su impacto en la salud cerebral El envejecimiento está asociado con cambios en la función cerebral, como la pérdida de memoria y la disminución de la capacidad cognitiva. Sin embargo, los espárragos pueden jugar un papel importante en la preservación de la salud cerebral en las personas mayores. Estos vegetales son una fuente de folato, una vitamina B que se ha relacionado con la mejora de la función cognitiva y la prevención de la demencia. Además, el contenido de antioxidantes en los espárragos puede proteger el cerebro contra el estrés oxidativo y el daño celular. Los espárragos y su efecto diurético Con el paso de los años, muchas personas mayores pueden experimentar problemas de retención de líquidos y la consiguiente hinchazón. En este sentido, los espárragos pueden ser una adición beneficiosa a la dieta de las personas mayores. Estos vegetales son diuréticos naturales, lo que significa que ayudan a eliminar el exceso de líquidos del cuerpo. Consumir espárragos regularmente puede ayudar a reducir la hinchazón y promover una mejor salud renal. Los espárragos y su aporte de fibra dietética La fibra dietética es esencial para mantener una buena salud digestiva, algo especialmente importante en personas mayores. Los espárragos son una excelente fuente de fibra, lo que ayuda a prevenir problemas como el estreñimiento y promover una digestión saludable. Además, la fibra también puede ayudar a controlar los niveles de colesterol y mejorar el control de azúcar en sangre, lo cual es beneficioso para aquellos que sufren de diabetes o enfermedades del corazón. Los espárragos y su contenido de vitaminas y minerales En la etapa de la vida después de los 50 años, es importante asegurarse de obtener los nutrientes necesarios para mantener una buena salud. Los espárragos son una fuente de diversas vitaminas y minerales, incluyendo vitamina K, vitamina A, vitamina C, folato y potasio. Estos nutrientes son esenciales para el funcionamiento adecuado del organismo y contribuyen a la salud del sistema inmunológico, los huesos, los ojos y el corazón. Incorporación de los espárragos en la dieta diaria Estos versátiles vegetales se pueden disfrutar de múltiples maneras Asados con un toque de aceite de oliva y especias para una cena ligera Incorporados en ensaladas frescas para un almuerzo nutritivo O incluso salteados con otros vegetales para un acompañamiento rico en vitaminas También son excelentes en sopas cremosas o como ingrediente estrella en risotos y pastas Su sabor suave y textura tierna los hacen ideales para experimentar en la cocina, ofreciendo una forma deliciosa y saludable de enriquecer nuestra dieta diaria Por tanto, incorporarlos a la dieta no solo protegen la salud cerebral y renal, sino que también fortalecen el sistema inmunológico y mejoran la digestión Anímate a incluirlos en tus comidas para disfrutar de sus numerosos beneficios para la salud Para finalizar, queremos agradeceros vuestra atención Esperamos que esta información te haya sido tan enriquecedora como nutritiva No olvides suscribirte a Salud50 Más para más contenidos como este Y activar la campanita de notificaciones para estar al día con nuestros últimos vídeos Si tienes alguna duda o quieres compartir tus experiencias con los espárragos, deja tu comentario abajo Hasta el próximo vídeo Cuídate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!